...las formas de estar con nosotros en el grupo es a través del Club de Amigos de Intereconomía. Paula Cruzado, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, lamentablemente, en un día como hoy, las noticias ponen de terrible actualidad uno de los temas que nos ocupan. La conferencia de yihadismo, el curso acerca de lo que es el yihadismo por parte de José Javier Esparza, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, lamentablemente, bueno, pues por los hechos que han sucedido esta mañana, en la conferencia del próximo día 28, que en el Club de Amigos tenía organizada con José Javier Esparza, a la pregunta que nos hacía de si puede derrocar al yihadismo, pues bueno, el Club de Amigos de Intereconomía, el próximo día 28, a las 5 de la tarde, como ya ha dicho José Javier Esparza, resolverá esa pregunta, y sobre todo nos acercará más a esos conceptos de multiculturalismo, a qué se debe, sobre todo al yihadismo y a la yihad, que también es su último libro, y nos hablará sobre este tema que, bueno, pues que por desgracia, como has dicho, lo tenemos hoy bastante de actualidad y bastante reciente. Entonces, desde aquí, pues bueno, desde el Club de Amigos de Intereconomía, pues nuestro más sincero pésame para todas las víctimas, y sobre todo, pues bueno, para la gente que nos está oyendo y quiera saber un poquito más en qué consiste este concepto, o quiera acercarse, bueno, pues a saber, porque claro, se habla mucho, que si se puede derrotar, si no se puede derrotar, si son los gobiernos, los países, pues bueno, pues Javier Esparza nos adentrará un poquito más en este mundo y nos contará sobre todo el día 28 a las 5 de la tarde. Sí, porque como les hemos contado esta noche en El Gato, la amenaza del yihadismo no es solamente algo que haya que combatir el terrorismo mediante medidas policiales y firmeza judicial, también hay que tener en cuenta cuál debe ser la postura de las sociedades occidentales frente a una amenaza como esa, y para eso, lo más importante, conocer cuáles son sus orígenes y manera de funcionamiento. Por eso, José Javier Esparza, un gran experto en el yihadismo, autor del libro La historia del yihadismo, es quizá el más indicado para sacarnos de dudas. Pero tenemos más cosas, tenemos en espera también el día 31 un gran curso sobre historia de España, franquismo y transición, con Fernando Paz. Eso es, arrancamos nuestro tercer ciclo de historia, de los grandes momentos de la historia de España, en esta ocasión, pues bueno, a la era de Franco. Es un curso, es un ciclo que, bueno, pues lo hacemos a través de una mirada muy serena, porque sabemos que es un periodo de la historia un poco polémico, pero bueno, gracias a Fernando Paz nos lo explicará de una forma, pues como digo, bastante clara, bastante sencilla. Hablaremos sobre todo lo que es la transición y el franquismo y lo acompañaremos ese ciclo, este tercer ciclo, con tres salidas. Uno es en el Museo de la División Azul, el Pardo, y volveremos a repetir el Valle de los Caídos, que tuvo muchísimo éxito. Decir que el ciclo dura hasta el 26 de mayo, van a ser todos los jueves, de 5 a 7 de la tarde, en el Club de Amigos de Tereconomía, y hay mucha gente que nos está llamando, preguntando si se puede apuntar al curso completo o puede ir por sesiones. Decirle que, bueno, que es mucho mejor que se apunten al curso completo, pero que también lo pueden hacer por sesiones. Es un ciclo, que el tercer ciclo, que la verdad está teniendo muchísimo éxito, hay muchísima gente apuntada. Decirle que la gente que se quiera apuntar o que le guste la historia, que le guste la historia sin ningún tipo de tendencia política o más de derechas o más de izquierdas, y luego, al fin y al cabo, pues bueno, nosotros lo que queremos es contar la historia tal y como fue, gracias a Fernando Paz lo podemos hacer, y que luego ya la gente le dé la orientación que quiera, porque mucha gente dice, no, es que claro, vosotros lo orientáis más a vuestra tendencia política, ¿no?, porque no sé qué. Bueno, pues decirle a la gente que no, que nosotros la historia lo contamos como fue y que cada uno luego dé el punto que quiera. Bueno, ahí está justamente la riqueza, ¿no?, en el debate, poder intercambiar puntos desde vista. Claro que sí. Y además, un profesor como Fernando Paz, tan culto y que domina absolutamente la historia, justamente ante cualquier duda o cualquier iniciativa que genere un poco de confrontación dialéctica, pues es el más indicado para dar detalles. Sí, la verdad es que sí, bueno, nosotros con Fernando Paz estamos encantadas, la gente que ha asistido a, bueno, ya los dos ciclos anteriores dicen eso, que la verdad es que da gusto asistir a estos cursos, porque te cuenta la historia como es, tal y como es, pues bueno, pues sobre todo, bueno, saber la historia, saber en qué consistió, preguntarle todas las dudas posibles, porque Fernando Paz otra cosa no, pero saber, sabe un montón. Bueno, ya lo saben, este se inicia el 31 de marzo y será cada jueves por la tarde. ¿Todavía hay plazas para apuntarse a este ciclo de cursos? Claro que sí, todavía hay plazas. Decirle a la gente que, bueno, que se ponga en contacto con nosotros, en el 91 616 2464. Como he dicho, se pueden reenganchar cada jueves de 5 a 7, pero bueno, el primer día es algo, es un día bastante importante, porque arrancamos el curso. Como digo, el franquismo y la transición a era de Franco. Que eso, bueno, empieza el día 31. Viajes, tenemos todavía plazas para el viaje a Lourdes. Después del gran éxito que fue el viaje a Roma, que ya nos contaste, el viaje a Lourdes promete ser muy interesante. Pues sí, el Club de Amigos de Intereconomía se ha propuesto viajar y lo hicimos en Roma, fue todo un éxito. Estuvimos enseñando aquí en el Gato fotos. En Lourdes ya no queda absolutamente nada, nos vamos del 11 al 14 de abril. Todavía hay últimas plazas, quedan dos o tres plazas todavía. Decirle a la gente que nos llame, que se ponga en contacto con nosotros, que no queremos que nadie se quede fuera de este viaje, porque la verdad es que va a ser un viaje precioso. A la ida a Lourdes paramos en Torrecidad y a la vuelta paramos en Zaragoza. Bueno, pues lo complementamos un poquito con algo más cultural, no solo religioso, porque el Santuario de Lourdes es un santuario en el que sobre todo vamos a pedir esas cosas que siempre hemos querido y sobre todo a visitar ese santuario que es increíblemente bonito. Ya lo saben, cualquier persona que esté interesada en apuntarse al viaje a Lourdes o en tener información acerca de las actividades del Club de Amigos, tienen a su disposición nuestro teléfono rojo. No tienen más que llamar al 911-616-2464. Y ahí obtienen la respuesta de nuestra gente del Club de Amigos. Además, tenemos talleres de todo tipo, pero ya sabes que a mí me gustan especialmente los cursos estos de redes sociales, iPads, iPhones. ¿Todavía es posible subirse a ese carro y aprender a manejar estos cacharros? Pues todavía es posible porque el Club de Amigos de Intereconomía saca casi, bueno, pues cada dos meses saca nuevos cursos de tablet y smartphone, tanto nivel básico como nivel avanzado. Son cursos que, bueno, ahora mismo van a arrancar el día 4 y el día 6 de abril. El día 4 todos los nunes arrancarán lo que es el nivel más avanzado y el día 6 todos los miércoles arrancarán el nivel más básico, de 5 a 7 de la tarde ambos. Y decir que es un curso que la gente sale encantada, Javier, porque entra con miedos, con decir, tengo un alien a mi lado, tengo algo y desconocido que sabe más que yo, que no soy capaz de utilizarlo y que siempre me va a hacer como quien dice la puñita. Pues no, luego la gente sabe que sale como un auténtico aliado, sabe manejar muchísimas aplicaciones, las fotos, las edita, las corta, las pone más color, menos color, en blanco y negro, ese es el nivel más básico. Luego el nivel más avanzado sabe perfectamente colgar archivos en la nube, descargárselos, decirle a su hijo, oye, pues mira, ha colgado tal foto de tal salida que hemos hecho este fin de semana. Así que la gente decirle, animarle, que sobre todo las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos móviles que tenemos son un compañero y un aliado en nuestra vida diaria, y sobre todo en el Club de Amigos de Intereconomía se lo hacemos súper fácil para que puedan, bueno, pues utilizarlos de la forma más sencilla. Tienen que perderle el miedo, porque este cacharrito tiene un montón de aplicaciones, hay algunas que valen para las cosas más inverosímiles del mundo y además sirven para hablar por teléfono, fíjense. Aparte, otros talleres, ¿qué más tenemos en cartera? Pues otros talleres también muy interesantes, el Club de Amigos de Intereconomía con esto de las nuevas tecnologías y los nuevos dispositivos que queremos poner en marcha, va a ser, el primer taller va a ser de redes sociales. Mucha gente no se da de alta, no se crea un perfil en Facebook, en Instagram, en Twitter, por no saber utilizarlo, por voy a hacerlo mal o van a suplantar mi identidad. Pues bueno, desde el Club de Amigos de Intereconomía queremos sumergir a la gente, queremos que se inicie la gente en las redes sociales, porque al fin y al cabo todos los programas de televisión tienen un hashtag para Twitter, para retuitear, se ha convertido en una televisión bastante interactiva gracias a los dispositivos móviles, a las redes sociales. Entonces, en el Club de Amigos de Intereconomía queremos enseñar a la gente a utilizarlo siempre con seguridad y sobre todo sacándole el mayor beneficio y rentabilidad posible. Entonces, pues bueno, les vamos a enseñar a crearse un perfil en Facebook, en Twitter, en Instagram, en un montón de redes sociales, que son las que se manejan de forma habitual para que la gente sepa sacarle ese rendimiento y disfrutar sobre todo de las redes sociales y no sea ese miedo de decir, uy, yo no cuelgo una foto, no sé a dónde vaya mi foto, quién comentará mi foto, pues bueno, saber que se puede enviar solo a tu grupo de amigos, a tu grupo de familia y bueno, pues saber, como digo, sacar el rendimiento oportuno. Pues ya lo saben, cualquier cosa que quieran saber del Club de Amigos de Intereconomía, si están interesados en algún tipo de curso, si se les ocurre a alguno y quieren preguntar, pero de esto que a mí me gustaría no podríais hacer uno, pues a lo mejor también hacemos cursos a la carta, no sería la primera vez. No tienen más que llamarnos a nuestro teléfono rojo, el 916-1624-64. En cuanto suena de inmediato, el equipo de Paula Cruzado lo está atendiendo con toda la gente del Club de Amigos o si lo prefieren, se ponen en contacto con nosotros a través del correo electrónico, ahí lo tienen, club arroba intereconomía punto e u. Porque ya saben, Paula, cada vez más somos más en el Club de Amigos de Intereconomía, cada vez más amigos. Pues sí, la verdad es que cada día somos más amigos, decirle a la gente que se anime a darse de alta en el Club de Amigos de Intereconomía, porque gracias a todos los socios, como digo, son nuestro pulmón para seguir hacia adelante, para seguir apostando por nuestros valores y sobre todo luchar por lo que somos y por lo que defendemos. Y gracias a todos ellos, pues lo estamos consiguiendo poquito a poco. Así que animar a la gente a que se siga dando de alta en el Club de Amigos de Intereconomía, a que disfrute de todas las actividades y viajes que llevamos a cabo, que lo hacemos por y para ellos, para que lo puedan disfrutar y puedan ir aprendiendo todo lo que nosotros vamos ofreciéndoles. Así que desde aquí animar a toda la gente a que se unan al Club de Amigos de Intereconomía, a que apoyen a este grupo de comunicación, que la verdad es que como cada vez, como decimos siempre, cada vez somos más y nos encanta.